Seguimos en Rango VIP, verdadera impronta platense, y estamos en comunicación telefónica con Maxi Milano Curcio, Maxi Curcio, director de Cete Artes, y además nuestro nuevo columnista mensual de cine, de series, y en particular esta columna va a ser sobre los Globos de Oro, estos premios que para muchos presagian los Oscars. ¿Cómo estás, Maxi? Francisco Alconada y Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Francisco, hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia, ¿cómo va eso? Gracias por la presentación. Contame un poco, la primera pregunta que por ahí se hace gente que por ahí no conoce mucho, me sumo a ellos, ¿cuál es la diferencia entre un Globo de Oro y un Oscar? Bueno, los Globos de Oro están conformados por la prensa extranjera de Hollywood de distintos países aplicadas en la meca jolipudense del cine, mientras que los premios Oscar dependen exclusivamente de lo que es la Academia de Artes y Ciencias, que está conformada con críticos en exclusivo norteamericanos. Bien, lo que quizás el hilo indivisible que une ambas ceremonias es que son las más preponderantes, las más multitudinarias, y a juicio de verdad, acelerar de que si bien el éxito de una película y su posteridad en el tiempo no radica en el premio que le fuera o no otorgado, digamos que los clases que tiene recibir un premio Golden Globes o un premio Oscar no lo tiene otro tipo de prevención. Por supuesto que el Oscar es el sumum de lo máximo y un escaracito por debajo tiene los Golden Globes, que además la apariencia extranjera de Hollywood en los Golden Globes premia a la televisión, que no es un rubro o un medio, mejor dicho, que esté incluido en la Academia de Hollywood, si lo premia en los Golden Globes. Y yendo a esta en particular, yendo a esta entrega en particular, creo que, no sé si impresión mía es, no hay ningún monstruo, no hay ningún Titanic, no hay ninguna, no sé, avatar, avatarera. No, es absolutamente cierta tu impresión, Frank, lo que ocurre es que, vos fijate que es un año sumamente atípico, la pandemia paralizó gran parte de la industria del entretenimiento de Estados Unidos, que es una de las industrias más poderosas de la nación, de Sudamérica, y el cine como industria es, en Estados Unidos y al mundo, la más poderosa, sin ningún lugar a dudar. Indudablemente, el recibo que acusa de los efectos de la emergencia sanitaria ha sido enorme, y se ve en una innumerable cantidad de proyectos que han sido suspendidos, películas que estaban en proceso de postproducción y de edición, que han sido postergadas, relegadas, o terminadas un poco a las apuradas, ¿no?, por este tema que es de público conocimiento. Entonces, indudablemente, nos encontramos ante una temporada que se desafía una serie de circunstancias que la hacen sumamente particular. Una de ellas es esta, la ausencia de tanques, las salas permanecidas encerradas, no tiene sentido estrenar los tanques que estaban listos para estar avanzados en plataformas de streaming, en TV, se pierden muchísimo, pero, de alguna forma, todo este tipo de coyuntura que va dibujando un nuevo panorama, el cine y la industria cinematográfica en Estados Unidos ha cambiado tangencialmente en la situación del COVID, pero lo que hace es modificar las reglas, porque a qué reglas se recurren, y estamos hablando de Golden Globes, a la hora de nominar películas. Entonces, por ejemplo, se empezaron a incluir películas que habían sido estrenadas por streaming, por Netflix, por ejemplo, y que no habían pasado por los cines, que antes era una regla cine cubana, aunque al menos tenía que inscribirse siete días, una semana, en alguna salita de California, para que pueda ser nominada. Bueno, en este caso, no. Entonces, ¿favorizó claramente a los proyectos medianos y chicos? Sí, sí, es un buen análisis. Favoreció a los proyectos independientes, que quizás encuentran en lo que es el streaming una vidriera que no tuvieron en los cines, ni en algunos de los festivales internacionales que también debieron interrumpir su programación. Indudablemente, es una regla que cumple las generalidades para todos, y que, bueno, ha cambiado presencialmente a la hora de curar lo que decaminan, las películas nominadas que puedan participar, que puedan ser incluidas. Inclusive, películas que fueron estrenadas durante enero de 2021, o sea, hasta el año calentario, terminan siendo incluidas en esta temporada de premios, que a su vez, han sufrido desafajes inéditos en el estrés de Hollywood. Yo el otro día comentaba que en Hollywood nunca dejó de entregar premiaciones, ni siquiera en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, les pongo un ejemplo paradigmático, ¿sí?, de lo más extremo que podamos imaginar. Bueno, en este caso podemos correr a la temporada de premios, y además, si querés, ahora podemos trocar un poquitito del formato virtual que adquieren, pero vos date cuenta que en esta lectura, nosotros ya estábamos hablando en otros años de los ganadores del premio Oscar, y el premio Oscar todavía ni siquiera han sido anunciadas las nominaciones. Porque se entregaban los primeros días de marzo, ¿no? Los primeros días de marzo se entregaban. Sí, solía entregarse entre los últimos días de febrero y los primeros días de marzo, y clausurarlos en bocadas. Por eso decimos que los Golden Globes anuncian la temporada y los Oscars la consulman. Estamos todavía recién comenzando la temporada de la Fonca Roja. Y es un... No, no, quería preguntar, porque estaba viendo el listado de la gente que puede llegar a ser premiada o programa. Puede ser que lo más conocido esté en la televisión, en este caso, porque estoy viendo por ahí Posar, The Crown, Better Call Saul, y actores que han participado en estas series. Y Netflix también. Better Call Saul, por lo menos Netflix. Sí, vos sabés, es cierto lo que decís. Y es lo más conocido que por ahí una película que por ahí no se ha dado en el cine, entonces por ahí uno no la ha visto. Puede ser que lo más conocido en esta oportunidad sean las cosas que se han dado por televisión, en este caso Netflix. Sí, mira, indudablemente Netflix ha dado un salto cualitativo gigantesco y ha pisado muy fuerte. Es tremenda la repercusión que ha tenido en la cantidad de nominaciones que recibió. Los premios Golden Globes anunciaron sus nominaciones el pasado jueves 3 de febrero y vos sabés que los productos de Netflix obtuvieron un total de 42 nominaciones. Es una cifra rota. Y entre ellos películas como Mank o como El juicio de los 7 de Chicago que fueron estrenadas vía streaming, lo que vos decís. Y después hubo este caso de series que, bueno, hicieron muchísimo ruido, como The Crown, se terminaron Diosa con 6 nominaciones cada una. Pero sí, es cierto que a lo que es las nominaciones de películas y los nombres de los pesos pesados de películas, les falta carterera. Les falta un escocés, un Christopher Nolan, un cuento internacional, y, bueno, compensás con los nombres que se han sumado a los principales candidatos en los rubros televisivos. Es decir, después, si querés, podemos repasar algunas de las apuestas fuertes. Eso te iba a decir. ¿Cuáles son los candidatos fuertes a ganar Globes? De lo cual es que haces por cantidad de nominaciones y por probabilidad de ganar. Sí, en realidad, vos sabés que las probabilidades siempre tienen ese grado de incertidumbre, ¿no? Afortunadamente. No siempre se dan los pronósticos, de lo cual, esta falta de previsibilidad aporta también esa cuota de magia y de frescura, porque si no sería todo muy aburrido. Pero, de cualquier manera, si nosotros hacemos una examinación en la historia, los Golden Globes y la repercusión que tienen en los premios Oscars suelen ser un buen termómetro. Suelen ser un buen termómetro de los ganadores finales que vamos a encontrar. Por otra parte, te quiero decir que los premios Golden Globes se van a entregar de forma virtual. Es importante. Sí, por tener la historia, por una cuestión de resguardo sanitario, los premios Oscars se entregan en el Dolby Fieser y los Golden Globes en el Beverly Chilton, ambos en Los Ángeles. Son aforos muy limitados, a mil y pico de personas. ¿Cómo hacés para meter a treinta y pico de personas en esta situación sanitaria que estamos atravesando en este momento? Es imposible. Lo más lógico, piensa, y me parece adecuado, es hacer la entrega, si sería pensado en algún momento, como se hizo con algunos festivales internacionales, en buscar un híbrido que compense con ciertas actividades de algunos rubros principales presenciales. No sé qué ocurrirá con los Oscars, es muy temprano decirlo porque estamos a dos meses, pero bueno, esto es lo que nos espera. ¿Oscar para cuándo se habla? Oscar el 25 de abril. Ah, falta mucho. Se entregan las nominaciones el 14 de marzo y los premios el 25 de abril. Pero no me quiero decir de los nombres que me mencionan. Es decir, vamos a tirar algunos listos, chicos, si les parece. Dale. Nombres como mejor película dramática. Tenemos a nominados que pisan fuerte como The Father, Mung, Nomadland, Promising the Woman, El Juicio de los Chicago. Yo lo que creo, veo con buenas intenciones y posibilidades a Mung, la película de David Fincher, que a mí me pareció un ejercicio bastante interesante, un guiño para los amantes del cine clásico. Mung, además, les cuento a ustedes y a la audiencia, cuenta la historia de Herman Mankiewicz, Mankiewicz era el apodo, el apodo del apellido, este exitoso y famoso guionista entre muchas películas de El Ciudadano, de Orson Welles. Con Orson Welles, Mankiewicz estableció una sociedad creativa muy importante y en la película está protagonizado por el genial Gary Oldman. Así que apuntamos a la película que está filmada completamente al blanco y negro. Es un gran guiño al cine nostálgico clásico de la edad de los años 40. Y, bueno, como mejor actriz, como mejor actor, siguiendo... Eso te iba a decir, actor y actriz te iba a decir, exactamente. Actual y actriz, mira, siguiendo la línea que te comentaba recién de Gary Oldman, que está nominado como actor dramático por Mank, también tenemos a Rince Annette, a Anthony Hopkins, y a Chadwick Boseman, el recientemente desaparecido Black Panther, el querido reloj afroamericano a Chadwick Boseman. Y, en cambio, yo tengo dos partidos. Uno me va hacia Anthony Hopkins, quien protagoniza un rol fantástico en la película Mother, el padre. Creo que, por el peso específico de la trayectoria de Anthony Hopkins y por la tremenda performance que brinda en The Father, podría obtener el premio que fue activo el año pasado, estuvo eliminado por la película de los dos papás. Pero también creo... Gran película. Gran película, también estrenada por la plataforma Netflix. Con Jonathan Price. ¿Cómo? Con Jonathan Price. Muy bien, con Jonathan Price, y el presidente Fernando Mireille, excelente. Pero creo que, vos sabés que, los Golden Globes suelen ser un poco afectos a lo que es el guiño nostálgico, y no me extrañaría que, en una suerte de reconocimiento póstumo, premiaran a Chadwick Boseman y su participación en la película Mother Raines, Mother Raines, Black, Star. Mother Raines, Blue, exactamente, gracias. ¿De qué? Hacemos aquí también una conexión con el rubro de mejor actriz. Exactamente. Exactamente. Viola Davis está nominada por Mother Raines Blues en la categoría de mejor actriz dramática, y sobresale en un interesante tándem, a mi juicio, que completa Vanessa Kearney por Fragmentos de Mujer, un drama psicológico bastante impactante, perturbador, que fue estrenado recientemente en la plataforma Netflix, recomiendo, recomiendo intensamente que vean esta película, que tiene muchísimos valores estéticos, dramáticos, estéticos para dilucidar, y también tenemos a Francis McVormand por Nomadland, una, bueno, casi, te diría, una ficha asegurada en la temporada del premio cine de la gobernadora del Oscar por tres anuncios de Grimmel en Minneapolis. Y tengo una última pregunta, última pregunta y te agradezco un montón y vamos a estar hablando, obviamente, más próximamente. A ver, ¿hay alguna revelación que vos te animás a decir, para mí la revelación va a ser esta? De actor, de actriz, de película, de lo que vos sientas, que mira, la revelación va a ser esta. Si gana no será revelación. No, si gana Anthony Hopkins no sería revelación, si gana Chad Spoutman sería un lindo niño celebratorio a una carrera y una vida artística. Si hablamos de revelación, yo reciente mencioné a Vanessa Kirby, el personaje que interpreta en un segmento de una mujer se vale totalmente un Globo de Oro o un premio Oscar. Veo que la categoría de Mejor Escris en Película Cinemática está entre Vanessa Kirby y Bayona Davis por Ma Rainey's Blues. Me gustaría también ver qué ocurre con The Tron, ese fantástico musical que recupera lo mejor de la época vintage y nostálgica de lo que es el musical de Broadway y ese tentoso. le gano nada como Mejor Película de Comedia o Musical creo que lo va a ganar y no sé si es revelación respondiendo tu pregunta pero me parece que es muy interesante en Mejor Serie Dramática hay una cantidad de nombres como series involucradas como The Crown como The Mandalorian como Ozark me parece que cualquiera de esas tres que lo pueda ganar va a hacer mucho ruido porque además tienen sus eléctricos interpretativos muchas nominaciones en otras categorías correspondientes y creo que podrían dar un dato de caso interesante. Bueno, jala, jala. Bueno, muchas gracias a Maxi al seminario del curso y al director de Siete Artes con nuestro nuevo columnista de cine de también de algunas series también. Te agradecemos mucho y pronto vamos a estar dando vuelta. Bueno, Fran, muchas gracias te agradezco el aire esto que te digo es absolutamente subjetivo puede que me equivocie ese es un juego es una apuesta es el carácter lúdico que tiene el cine y la televisión también así que disfrutemos esta entrega de premios distintas durante los dos meses cuando nos volvemos a encontrar al aire veremos en qué me equivoqué o en qué espercé pero bueno ya te digo lo lindo es disfrutar de esta entrega que será distinta pero que sin duda tiene mucho talento nuevo para descubrir y mucho talento veterano que todavía está haciendo ruido en la industria y bueno es cuestión de disfrutarlo tal cual tal cual bueno muchas gracias un abrazo grande un abrazo chico un abrazo un abrazo chau era Maximiliano Curso director de la revista 7 Artes nos contaba sobre los premios Globo de Oro muy interesante que es para algunos un presagio de lo que va a pasar lo que pasa a veces con los premios Oscar que este año van a ser él nos contaba en abril cantidad de el se